Y mientras uno disfrutaba del mar, unos padres, una hermana, un pueblo y un país sentían como suya la angustia de no saber de aquel joven inocente y de un chantaje que ponía en jaque a nuestra democracia, algo que afortunadamente el gobierno de Aznar no toleró. España entera se echó a la calle, en total seis millones de personas. Murió un mártir, pero nació un espíritu. ETA convirtió a Miguel Ángel en un símbolo para todas las familias españolas. Lo dijo su madre durante el funeral. ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos. Han pasado 25 años de la rebelión cívica y política que se produjo contra ETA y su entorno, de aquel espíritu, el de Arma. No encuentro un solo motivo para, después de aquello, traicionar a una nación o a su historia. ETA tuvo que dejar de matar contra su voluntad. ¿Por qué premiarla después? Ahora que el presidente del gobierno diferencia a España y País Vasco como dos países, me gustaría saber a cuál pertenecía Miguel Ángel. Si le mataron por ser un vasco incómodo o un español valiente. O un vasco valiente o un español incómodo. Es un sinsentido. Gracias. Gracias.